qué onda amigos cómo están buenos días son las 6 45 de la mañana vamos rumbo a la iglesia y vamos a grabar todo el día todo mi domingo mi primer blog tenganme paciencia voy a hacerles un recorrido voy a presentarles a mis amigos y el día está nublado está bien chido me gusta los días nublados me gusta el clima frío pero está caliente está poquito húmedo y espero les guste amigos se pueden suscribir a mi canal y ahorita volvemos qué onda ya estamos arriba del carro y vamos a manejar rumbo a la iglesia vamos a hacer dos paradas que siempre hago el domingo son dos cositas que hago todos los domingos en la mañana y ahorita van a checar que son good morning welcome to mcdonald's what can i get for you can i have a iced coffee vanilla iced coffee what medium medium please anything else that's it thank you you're welcome you're welcome así es amigos car watch llegamos a car watch todos los domingos en la mañana no hay nadie ahí viene la persona que vamos a pasar a que nos laven el carro todos los domingos hago esta misma rutina amigos no sé cómo voy a salir del car watch está cerrado no sé cómo salir me encantaría que me dijeran o sea me tienen que abrir la puerta no ahorita regresamos amigos ya vinieron a ayudarme me había quedado encerrado por unos minutos de hecho fueron unos minutos o sea no me abrían nadie contestaba no sé qué estaban haciendo pero ya salimos no me abrían nadie no me abrían nadie no me abrían nadie amigos acabamos de llegar a la iglesia ahorita les voy a mostrar a mis amigos se los voy a presentar uno por uno espero les guste y también nos pueden seguir en sus redes sociales aquí estamos adentro de la iglesia ahorita vamos a llegar al stage aquí están mis amigos el es ryan say hello es la única palabra que se sabe en español amigos les estoy enseñando español si, pero si buen día ryan good to see you bro here's my friend what's up Smerf Smerf again Music Contact I'm not sure about your stadium I 중 This This Yo he oído que tu ma... tu ma... o sea, pero luego escuché esta... que alguien... Bro! Amigos, les presento Stanley Serrano Cantante, compositor Bajista, tubero Ingeniero Dormilón ¿Qué más? No, de mañana ¿Cómo se dice? Invítenlo a cantar de mañana, le encanta Le encanta, le sale una voz increíble en la mañana Esa es mi opinión Pero tener servicios tan temprano en la mañana no es de Dios Esa es mi opinión Este amplio no lo estoy usando Porque está fallando Pero me encanta este amplio La verdad Esta cabeza es la que uso en los conciertos Y me gusta muchísimo Suena muy, muy, muy potente Es un guerrero este amplio Amigos, aquí está mi amigo Mike Rodríguez Esta es la caja que uso para mi monitoreo Amigos, estoy usando este amplificador Este, uso más el pedal Y aquí lo pueden ver Así lo uso exactamente Y lo apago Acabamos de terminar el primer servicio Ahorita vamos a arrancar con el segundo servicio Del día Amigos, este es Misael Es el ingeniebro El ingeniero del zumbido El ingeniero de sonido Del zumbido, dice Aquí está La consola de monitores El órgano ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí está el hombre Del momento Aquí está mi amigo Rubén Aquí está usando Ableton Brian, say hello bro Eddie Aquí está Rubén Rubén Galindo Síganlo en las redes sociales Instagram Porque no usa Facebook Así es, no usa Facebook No me gusta Facebook No, no, no Yo creo También siguen a mi amigo Mike Rodríguez Vamos a ir al estudio Donde está mi amigo Stanley Para mostrarles Qué es lo que está haciendo ¡Dude! ¿Qué más no? ¿Otra vez, loco? Oh, para el segundo servicio Sí Hay que hacerle como que Como que estoy haciendo algo Amigo Stanley Aquí Él es el que se encarga Del audio online Oye, ¿qué haces aquí, loco? Dile a tus A tus seguidores Cuando te dejé en la consola Y no podías encontrar el moto Exacto Creo que subí el video Sí, loco Sí subí el video Pero esa vez me fue muy mal Estaba buscando el mouse Sí, lo hubiera grabado, loco Era un botón ¿Era el D? ¿O es qué era? El E Yo estaba en ABC Estaba todo muteado Estaba todo muteado Más escuchaba a Mike Puro piano a todo lo que daba, bro Estaba bien, perro Aquí están grabándolos ¿Listo para el segundo servicio? Listo para el segundo servicio, loco ¿Vas a grabar? Ahora es puro vlog Puro vlog Míralo, se ha vuelto un vlog No, 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 no Con un palito y todo Amigos, Stanley Eso que me ha dicho Haz vlogs, bro O sea, síganlo en su canal Se ha viento unos vlogs perrísimos Perrísimos Soy su fan Un view de los videos de él soy yo O sea, yo soy el que miro los videos Soy fan, bro Estamos en iglesia Vamos a meternos un rato a escuchar Entonces Ahorita nos vemos, amigos ¿Sale? Ahorita nos vemos en un ratito ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Ahorita nos vemos en un ratito Si nos vemos en un ratito Doctor Pastor Juli Andy ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Amigos, espero que les esté gustando el video Muchísimas gracias por verlo Y les voy a mostrar más cosas Phoenix Airport Es que no es para los puertos Amigos, ya nos vamos a la casa Amigos, acabamos de llegar a casa Ahorita vamos a comer algo rápido Y volvemos a la iglesia Para el tercer servicio Y ahorita nos vemos de nuevo Les voy a mostrar en otra imagen Lo que voy a comer Volvimos, amigos Vamos a la iglesia Al último servicio Del domingo Aquí estoy agarrando El estabilizador Y voy manejando Eso no se hace Eso no se hace Es muy difícil Es muy difícil No se lo recomiendo Pero Por ustedes lo estoy haciendo Ahorita empieza a las 6 Son las 4 de la tarde Tenemos que llegar a las 4 y media Para instalarnos Hacer soundcheck Después ensayamos Todas las canciones Que son 4 El domingo en la noche El domingo en la mañana son 5 Y los miércoles Son 4 Básicamente A la semana Estamos ensayando Unas 14 13 canciones 13 a 14 canciones Y Es básicamente Lo que hacemos Entre semana Y el fin de semana Es mi primer vlog Muchísimas gracias Por estar aquí Y verlo completamente La verdad Me gustaría compartirles Más cosas De mi vida De lo que hago En el estudio De lo que hago Cuando me voy de gira De lo que hago Cuando estoy en el hotel O sea Lo que hacemos El viaje Todo Pero Ahorita estamos En un asunto Y estamos en una temporada Que obviamente Todos saben Del COVID-19 Y tenemos que cuidarnos Tenemos que permanecer Adentro de las casas Para No Contagiarnos Y también No poner La vida de otros En riesgo Se lo recomiendo Muchísimo No salgan Hagan algo Adentro de sus casas Unas series Unas películas Un palomita Soda Escuchar música Hacer videos Pueden hacer Pueden hacer muchas cosas Hay muchas cosas Que hacer Adentro de casa Yo sé que es muy Enfaboso Yo sé que es muy Difícil Estoy muy contento Porque En estos tiempos Sabemos que Dios Ha estado con nosotros Que ha estado Con mi familia Con mis hijos Nos ha dado Amigos increíbles Yo he visto La mano de Dios En estos meses Como no Tienen una idea Porque a veces Cuando Pasamos Por tiempos Difíciles Es ahí Cuando Nosotros Vemos La realidad O sea La realidad Es que Dios Está con nosotros Pero cuando Nosotros estamos En una rutina Y Estamos Completamente Enfocados En algo No nos damos cuenta O no pensamos En el Y yo me Incluyo O sea Yo me Me Desconecto De todo Y me enfoco En algo Y a veces Necesitamos Estos tiempos Para saber Que hay un Dios Que está al lado De nosotros Y que Tenemos que Confiar en el Y no Preocuparnos De lo que vendrá Porque el sabe Que viene El sabe Cuando va a venir El sabe Si nos vamos A enfermar O no El sabe Nuestro futuro Y nuestro presente Y nuestro pasado Así es Los quiero mucho Amigos En serio Espero no No aburrirlos Con este vlog Es mi primer vlog Otra vez Se los digo La verdad Yo no soy mucho De hablar O sea Mis amigos cercanos Saben que Soy una persona Muy calmada Muy clavado No hablo mucho O sea No soy muy Una persona Así culta Que habla Y que parece Político ¿No? A mí me encanta A mí me encanta Agarrar cura Me encanta Comer Aventarnos Chistes Pasarla bien Divertirnos Porque de eso Se trata Y la vida Se trata De divertirse De vivir la vida Con tu familia De hacer Lo que Dios Te trajo A hacer Y en este caso Estoy muy contento De hacer Lo que me gusta De poder Adorar al señor Con mi talento Le doy gracias A Dios Todos los días Porque me ha dado Salud Porque me ha dado Su talento Porque es de él No es mío Él me lo puede quitar De un día Para otro Y Gracias Amigos De nuevo Gracias Por quedarse A ver Este vlog Aquí está Rubén Galindo Otra vez Tercer servicio En el domingo Se siente Como el décimo ¿Qué onda? ¿Qué onda aquí? Amigos Síganlo En Su Instagram Rubén Galindo Ya me lo prendí Oye loco ¿Qué estás usando? Para la gente Que me pregunta Ahí ¿Qué usas Para las secuencias? Estoy usando Estoy usando Ableton Live El número 9 Y uso La opción Arrangement View Están las dos opciones La opción Como Lo que usan mucho Los DJs Y esta es la opción Más como Approachable View Y aquí puedes tú Poner todos tus Tus markers ¿Esos son los markers? ¿Los de arriba? Sí Todos esos son markers Todos esos son markers Porque tengo una sesión De 218 canciones No manches Esta es mía Esta es mi sesión Aquí 218 canciones O si 208 Todo esto es 201 Perdón 201 canciones 201 canciones Esa es la más nueva Ni las dos que me pusimos ahora Pero todo eso es mi set Tengo un backup Así es que Por si algo le llegara a pasar Tengo todo esto Y cada Cada tecla Cada Cada Letra Y número Lo tengo Programado Para Canciones Órale Obviamente no hay 200 teclas aquí Uso las minúsculas Y mayúsculas Y todo lo demás Ya más o menos Sé dónde están las canciones Y lo hago Trigger con Con este Aquí atrás Aquí programo el servicio Y ya está Es fácil No pues sí Amigos pues ya saben Ebleiton Y con su pad al lado Para que no se Cualquier pregunta Ahí le hacen saber Sí Cualquier pregunta Con Rubén Ahí se lo mandan A mí no A Rubén Por favor Amigos Aquí está El pedalito Que me preguntaban Aquí está Este va Este cable Va a mi bajo Y este fender Va al ampli Y esta es la Salida Como pueden ver aquí Estaba la consola De hecho No tengo conectada La luz Va Con baterías Con 2 de 9 voltios No prende nada Este es mi amigo Jaime Amigos Él es mi amigo Isaías Hola ¿Cómo estás? Mira Amigos Él habla español Muy bien Muy bien Amigos Poquito Poquito Habla Espanol Poquito Poquito Son grandes músicos Amigos Abrán Ramos Con ustedes ¿Qué estás poniendo ahí? Muy bien Nomás Nomás Cuando está bien Amigos Con 2 está bien En la tarola No le pongan Toda la tarola Ahí Embarrado de gel Amigos Sigan a Stalin Serrano En sus redes sociales Stalin Serrano Punto com Eso ¿Sí? Sí Ahí está Y en Instagram Stalin Serrano Busquen su canal Amigos Está Muy Muy perro Los videos Que está subiendo Se compró una cámara Increíble Increíble Voy a ir a tocar Voy a tocar Tengo que ir a tocar Amigos Aquí está Misa Mira Ve cómo tenía El sano abajo Amigos Este es el canal Del bajo ¿Cómo puede ser posible Que mi canal No tenga bajo? No fui yo No fue el Misa Amigos Me está diciendo Misa Que no fue Que fue el otro ingeniero ¿Cómo es? No manches 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 Aquí estamos En el servicio De alcohol No manches No manches No manches Amigos, como puede ser posible que el canal de bajo no tenga bajo, no lo entiendo. Dice Misa que ya quedó, hasta arriba. Esplote el bajo. Así está papá, así es. ¿Cuántos dicen un amen a esa ecualización? Esto se está volviendo una locura. No, 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 no. Como que esto va a trote, pa. Dejaron algo malo. Amigos, ahorita nos vemos. Voy a tocar la última canción del servicio. Y ahorita nos despedimos del domingo en la iglesia. Gracias por ver este vlog. Es mi primer vlog y espero les guste muchísimo. Y esto es Misa. De nuevo se los voy a presentar. Me acaba de decir que se rasuró. A ver, enséñame. Solo puedo decir que extraño su bigote. Nos vemos ahorita, en unos segundos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, acabamos de terminar el servicio, el tercer servicio del día. Esperemos que les guste este vlog. Espero que se diviertan. Porque es de diversión. Es que miren mi día domingo. Y quiero que se las pasen bien. Y nos vemos en el siguiente vlog muy pronto. Les prometo que haré más videos, vlogs. Soy nuevo en esto. Y tengame paciencia. Y nos vemos en el siguiente video.